¡Aló! ¡Policía! ¡Nicla aún se droga! ¡No! Vos no viste nada Bueno, vamos a calmar ¡Este es la onda que va! Vamos a calmar Vamos a calmarlo ¿Cuándo hay que cambiar nos recomendar sacar truñe? Poppy, Shen, Malphite ¿Cualquier cambio que sea tanque? Sacar truñe Básicamente todo lo que se la banque, truñe es un anti-tanque Sí, estoy 12-18 Con CDR, no con Magic Pen y Arma Te voy a agarrar con mis palos Eso, fosco Yo te voy a robar a tu señora No tengo un sonido para eso, a ver Sí Vos imagínate Si Trash se llevó a la señora de un negro ¿Por qué tiene que ser un negro? ¿Pudo haber sido un blanco? ¿Qué Trash es racista o qué andan? No, idiota, boludo Se le robó la mujer a Lucian ¿Por qué se tiene que llamar Lucian? ¿No se podría llamar Eduardo? Eso es racista No, boludo, se tiene que llamar Jorge ¿Jorge? No, ¿qué? ¿Brayan? ¿El Brian? Venita, quédame esto Bueno, Skyattags ¿Qué? Después lo abrimos ¿Por qué me hagas así a lo menos? Venita, ¿qué? No, rabia Uy, se viene la lluvia, chaval, me pone nervioso eso Porque se corta la luz cada vez que llueve Sí, man, ¿eh? Se viene, se viene el hielo, los mochilos ¿Qué? ¿Qué? ¿Se ven, voy a llamar a recarar la cola, ¿sabes? ¡Uff! ¡Oh, fúck! ¡Oh! ¡Pare! ¡Hehehehe! ¡Allaste! ¡Oh! Sorry, si no saludo a tanto gente, estoy tratando de no mankearlo como siempre. Vea si es el costumbre. ¿Puedes? ¿Yo puedo? ¿Puedes? Primero, hombre. Para acá que no tengo la E. La E. No estoy a gankear, no tengo 10. Ah, bueno. Ah, ¿pensabas que te iban a gankear? Estabas equivocado. Totalmente. Totalmente. No, tengo una máquina que ha ayudado. Se lo veo, Octavio. Oh, Dios. Van a tirar el remake, que no tienen el support. No, ya pasaron los 3 minutos. Creo que todavía pueden tirar. En realidad el remake se tira sí o sí cuando alguien no se conecta en la partida. Si alguien se conecta y después se fue FK, jeje. Qué mal que estoy. Así que el primer game. Uy, casi me maté el bicho de la jungla. Hola, Miguel. Bienvenido al stream. Chicos, quiero confesarles algo. Le digo a los viewers. Trabajé 10 horas hoy. Salí a correr una hora. Y estoy muy agólico de cansado. Así que tienen que perdonarme. Porque... Pero bueno. Eso. Básicamente. Si alguien muere, te no es valioso el remake. Eso es mentira. El otro día lo compré. Eso es una mentira. Es una blasfemia de Dios. Nuestro poderoso Daboom. Dale, boludo. Y dale, Tito. Y dale. Tiro. Creo que fue bot. Creo que fue bot. Creo que fue bot. Corran, 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 corran. Creo que fue bot, fue bot, fue bot, fue bot. Le dije. Ya bajo yo también. Estoy bajando. ¿Qué le pasa a ese pendejo desubicado? ¿Se quiere morir? ¿Se temen? Hola. Corran, undergraduate. Hola,这个 ta restaurante oity. China que es este e criado. Uuuh. Ven aquí muy dysfunctional. chivirín, chivirín, el link está tinteado, chivirín, chivirín, chivirín mira esa Q, mira esa Q de Pewin, mira ese gank, ese poderoso gank poderosísimo gank chivirín, chivirín, chivirín te vas mecanique a tres chivirín, chivirín, chivirín ¿Vos conocés la historia de Mambrusio Ferraguerra? que dolor, que dolor, que dolor, que dolor, que pena a veces gano ¿te acordás de eso? como es rebel man, la puta madre no te enojes, se está enojando el niño de Dios porque estoy matando gente como querido, ¿aún me está ganando una ranket? jaja, eso está por verse volvieron a mí, ¿eh? ¿en forma de fichas? dejaron a mofar tú solo ah, me encanta mofarme hola, aparicio, por fin ganás, Nick, ahora se te va a cortar la luz lol que demente piquea a R al control de la verdad ah no, re que, yo, el pique a R R al mismo es mal pique, pero la tienen que mover muy, 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 muy bien muy bien, dale muy bueno espera paro quise cancelar el básico aprieta la S y se cancele el básico te digo si no sabés la que? la S no, no sabés dale, vea inmovólico pusea, 3 horas tengo el fight tengo el fight creo que era venir mid ah, estaba haciendo D, ah, no, normal mucha estancia bien mide, eh ojo que, no pego un Shori, pero pego o sea, si le das 40 básicos que fue eso? que rato malísimo perdón, va hacia la red. jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj ¡Ping! ¡Oh shit! ¡Oh shit! ¡Shit! ¡Esa, Penguin! Este Penguin es todo loquillo Uy, boludo, lo que le pegó ¿Qué? Este Penguin es un loquillo No me cae bien Esta vez, pero bueno Hola, soy Sammy HD Guacho, bienvenido al stream Full HD Estamos a Full HD, gente A tope con el Full HD Jugamos League of Legends por diversión No, jugamos League of Legends porque somos adictos Adictos a la heroína y a la cocaína En este caso League of Legends Estoy yendo BAT Bien Espera un segundo Un segundo Chivirín, chivirín, chin, chin No va a venir ni Dale Y ya es real también, seguramente Hola SecretWit Hola Mr. Galilio Hola Wachii Cúbreme, cubreme Nooo Tenia que reír Igual bien, Mat Serviste bien a tu país Ah, la Vayne tiene un trastorno de miedositis aguda No, no, no La Vayne tiene problemas Perdón Nico, boludo Fue casi, fue casi Sabías que el Flash no tiene que ser max range Podés hacerlo más corto, no? Si, boludo Si, boludo El tema es que Te moviste, boludo Creí que te ibas a quedar Te adelantaste ese Ese poquito chiquito, boludo Que me hacía falta para llegar Ese chequetín No estamos hablando de tu Garcha Ay Que lástima Si, creo que estamos hablando de mi Garcha Ufff, a tu casa Vamos, BotPWin Si, porfa Esta Vayne, boludo Tiene un trastorno importante Es medio complicado, boludo Tuvimos 1 vs 2 la mayoría del tiempo Y fíjate que la Cait lleva más farm Si, tiene problemas Bueno, 1 menos Y 1 menos, weón Misógino Pégale, pégale Que vos sos mujer Ah, yo también soy mujer Damn Y Vayne todavía farmeando Que parte del corno vivo Ah si, Vayne no es el percavato Cordo capital del Cerro de las Rosas Wow Que mecánica, dios mío Que bueno que soy Nooo Politiiiiio Uy, le diste guasca Uy, sabe que si? Nooo, se me fue del coso Ah, era mía Bueno, morís por una buena razón Morís porque la mohólica da tu flash Morís porque la mohólica Morís porque la decidió el helio Yo no me pelea Jajajaja Jajajajaja Voy a ir por atrás y lo peor chamos Chicos Se están haciendo un poquito over extend ¿Un poquito? ¿O vos qué opinás? Siguen Me va a caer jajaja Me morí Me morí, me morí No, qué cagón aquí es, boludos ¡Ay Dios! Le pegué a un auto-ataque al autor ¡Qué reflejo la Kelly, eh! Está scripteando, me parece Tenés que hacer la mecánica de estirar R Y vos tirás la W para atrás Y después volvés, esquivás, no sé si lo entendís Si te entendí, ya la he hecho muchas veces Andás yendo para Draco, Pewin, soy yo, eh Pero la vamos a hacer, quedate tranqui Igual la pediste, guacho Pewin, corre para Draco, corre para Draco A Pewin le chupa absolutamente todo un huevo Y se manda así, uno versus tres, no importa nada Bueno, así Dale Atomos, dale Atomos Atomos? Si me hubiera seguido pegando, me mató No entiendo porqué es Spanning Flash No tenía donde irse ¿Qué hice yo? La gente se desespera de la nada ¿Me hablaste? No Gordo, quedate ese blue, pero el próximo te lo voy a pedir Qué blue Qué blue Qué blue No, fuck Ahí está la que te robó el blue Estoy bajando, estoy bajando Yo también estoy yendo Mentira Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo Ven, agarrala atrás tuyo Gordo, tomatela Tiene delay mental esta vez ahí, boludo Ahí los ideales Lo sé Creo que me están viendo Y me quieren encerrar Si, me estaban viendo Rip Vení eh Fuck, no tenía nada Pewin Bueno, no me hizo mucha falta No, ¿viste la vida? Si, lo vi No te seves No te seves No te seves Pewin, 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 está Drago Pewin, Pewin Pewin, Pewin Escucha al team, Pewin Dale, vamos Vamos Drago, Pewin Vení acá, Pewin Vení acá, Pewin Vení acá, Pewin Végale, dale No No Julio, ese es malo Y estaba viendo el chat Y estaba viendo el chat Y estaba viendo el chat del stream Encima sabes que lo más gracioso, no tenían guard La peor Yo pensé que iban en la ultima Estaba viendo el chat del stream, chavos Estaba viendo el chat La puta madre Hola Mister Gallego Nico, vas a explicar la pretemporada ¿No te parece un poquito temprano para explicar la pretemporada? ¿Cuándo te vayan mucho para el 2017, chavos? En su debido momento llegaremos a aquello Pero por ahora Mía mid Chavos ya podemos grupear Streets re re pero re pija re todo Re con de todo Che, no hay nadie Pewin, escucha No hay nadie mid Bueno, estaba haciendo barro Tampoco se llama ¿Dónde está? Ojo No, es que van a estar haciendo barro Si está Jorge Ahí voy eh Ahí voy Dale Pewin Dale Pewin Ya voy Bien, bien Se recabó muriendo por puta hija de Remy Infiel Puta bastarda Este también se va a acabar muriendo Muerte a los infieles Estoy yendo, estoy yendo De la iglesia de Daum Uy, qué malo uso Necesitaba ayuda Pewin ¿Puedes contra ese pescado? No ¿Lo puedes hacer Sushi? Ay, cómo me cagó Ahí lo voy a hacer Sushi No tiene flash Nami Bueno Bien, Mato No Me falta el Ignite Si, esta vain No sé No sé si no la estoy ayudando yo bien O si la vain es mala Está bien Chicos, cómo se escucha a Matu y a Mati Cómo se lo escuchan ¿Lo escuchan bien? Ustedes en el chat Escucha, sale Red Penguin Pero yo estoy yendo ¿Por qué cosa te escapas conmigo? Delintarla Pewin Bien Pewin, cubrilo, cubrilo Eso, bien Pero no importa ¡Ey! ¿Quién usaste esa verga? Me imagino una verga santa ¡Deli! No puede hacer nada No puede hacer nada No puede hacer nada No puede hacer nada Mira cuando, mira cuando voltea Un flash No, no, la vain por así Uff Casi me como la lance Mejor me tomo el palo Eso que sentís chacando por tu coda Nooo No me puedo tocar las tetas Tranquilo, boludo Que vas esta pelotuda A tocarme el culo, boludo Las conchas A ver Ya dices Que hago chacar por tu cola Soy mi bola Dios mío, esta gente, boludo Que deja tocar los pesores en paz Vos podás creer esta injusticia Dios Deja mi tanquecito Pégale una Che tenemos que tirar botman Debo que hacer blue después tiramos bot después tiramos top después tiramos la goma Y después hacemos con Dale, yo te lixo Yo te lixo El Bunt El Bunt Bleh, 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 bleh Que no hay blue Que blue Siempre se lo roba la papa Ah, voy No, me re deletio No importa, no importa Me viene una lanza desde el medio de la nada Ahí, eh, la vi, la vi Dejen de morir No, mato, no voy a agarrar ese linterno Es un puto suicidio Esta madre va a hacer estar tan fit A seguir estando fit Lo que pasa con la Nami que le da tanto sustain Es un parto, chavon Ah, hay chief Yo te diría que va a caer chief Que van a terminar matando el por nada A lo que puedas Eh, me voy a quedar No, en esta torre No, chavon, en esta torre se pudió Back in, back in No backies ahí, Vayne No entres ahí Uh, nice Subestimaron mi capacidad de romper ojetes No podemos salir los linteres No podemos salir los linteres No está bien tampoco No está bien tampoco Uy, otro en lejos. Me sigue pegando salvado, no? Si ven, parece no tener daño. Necesitamos que te la banque un toque para Rosy. Siento que te deletean a la staff. Se robaron todas las junglas. Si, juega bien la avenida. Y tiene una score bastante buena, te diría. Está nivel 3, la BRG es esa boludo. Mientras más me la chupamos, me crece. Che, la BRG está en top, cuando se deba. ¿Qué? Se acaba, que pegaste. Guarda ahí con la nida. No sería mala idea focusearla a esa. Tener cuidado con mi skill. Bien, bien tapado. Bien, bien, bien. Ahí, bien. Qué hija. Qué hija. Qué hija de puta de invisible, chaval. No. Uh. Qué mala te veo. Y tú no le has estado en toda esa pelea. No, me recabeo. Me recabeo con la trapa que me dejó Kelly. Y por alguna razón me podía seguir pegando mientras estaba invisible. Creo que se revelan los objetos invisibles cuando estoy en trapa. Se hace barro por eso. No tenemos que pelear más en lugares apretados, evidentemente. Vamos a tener que esperar unos... Esa manera de trulling se quedó ahí mirando. Sí. Tenemos que esperar unos minutitos. Hola, Charistoys. Comandes. Vamos a esperar unos minutitos a que se les vaya el barro. Bueno, eh... Jugamos defensivo. Me parece que sabes que hay que mejorar un poco, hay que mejorar un poco el... El focus. La Caitlyn se tiene que morir. Y es que es muy difícil llegar a detrás. Yo recién la dejé esquivar. A ti se le cae... Pero a nadie le hizo la onda. Y es que yo me mandé y me comí una trampa de lleno. Así como un mogol y por lo tanto. Bueno, vamos mejor en todo regreso. Sí, eso nos da mucha ventaja. El peo, mirá. La Caitlyn está ahí al peo. Haces bien en quedarte ahí cerquita para sacarla. Porque es muy probable que la vengan a buscar y la quieran matar. Sí, pero obviamente por eso estoy. Igual está bien guardado esto. Así que... Pero estoy tranquilo por eso. Nada más probable es que quieran media pusherme. Tiene un razonamiento bastante limitado, te digo. Salí, salí. Ahí tienes la torre, amiguito. Ahí podés defender. Amiguito. No, hagas una estupidez peguina, eh. Tene cuidado que no estoy. Esta la tira, no. Es algo que mete un hook, no a tu. A alguien. Que no sea tanque. Sí, no. Lo juzgue por juzguearlo, no por otra cosa. Esa es la revanca. Tienen mucha MR. Tienen mucha MR. Agarraron mal parado. Algo que me da un milagro. Pero la duda. No sé si es game acá. No, no es game. Se reservaron. No, no. Uno menos. Vamos cortando el pasto, viste. De poquito a poquito. Esto no va a dejar tirar una torre mínimo. Cherico. Voy a flasher. No. Bueno. Caga lo básico. Estuvo buena la intención. Igual. Aunque solo alcanzaba. Hola, Tutti. Uy, man. Estaba leyendo el chat, chaval. Me moví. Terroso la última, eh. Sí, man. Deberíamos ir top. Tenemos una... Pura wave. Muy stackeada ahí. Está el blue. Deja pelo. De ahora está. Blue que está. Estoy muy low, chaval. No. Cancelamos el push. Cancela, cancela, cancela. Man, lo que está pegando es esa rea. Oh, shit. Bueno, gasto TPRN. Che, Pewin. Seguí corriendo. ¿Te puedo recomendar que este hagas MR? ¿Te agarré? Sí, ahora. Jejeje. Bueno. Sí, ahora. Sí, sí, sí. No, es una joda. Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. Ya voy, ya voy, ya voy. Ya voy, ya voy, ya voy. ULTEALA, 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 ULTEALA. Gracias por hacerme caso. Gracias por hacerme caso. Te lees real acá. Sí. no me rindes. No, no me rindes. Avísale, no me rindes. Avísale porque no hay nadie mi equipo que haga daño mágico. Ahí voy a poner un ping pego y no te arriesgues mucho, porque tu asmaid no hace falta Voy a guardar, voy a mirarla 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 Voy a guardar tribuje, atento por favor Miralo, miralo No, ¿qué? No, ¿por qué lo iniciaste? Vamos, ¿eh? No llega a S.M.E.R. Uy, está re solo el pines Lo va a intentar robar, guarda con el smite Voy a cubrir la lanza, ¿eh? Voy a guardar el muerto No pude llegar a Kelly, estaba lleno de trampas ¿Cómo juega Gozu, viejo? Adiós Me habla Marto, ¿qué quieres vos? Ah, qué culiadas, no me digas Che, voy a sacar un solar Bueno ¿Qué servieron? Damos el landing Estoy landing Yo también, voy a guardar, voy a guardar atento Es real acá, ¿eh? Ojo, ojo Marto, estás muy, muy, muy adelante Alta lluvia, ¿no? Vete Bueno, está en ideal ahí Está re anexo ¡Uy! ¡Uy, chabón! ¡Uy, qué lindo crítico! ¡Dios mío! No, avance, avance Ya me fui Vamos a ver quién pega más Kaylin La recalcada Kaylin de tu madre ¡Hola, misterio! Guarda Vayne, por favor Le gusta jugar con fuego a la pendeja Están haciendo... No, lo están batiendo Tengo que reventar a Kaylin de dos básicos antes que arranque la TF y ya está, jeje Ese es el objetivo Voy a entrar por un costadito atrás No se le van a ver ni venir Bueno, Erreal es un imbécil, básicamente Pero básicamente Ahora podemos puyar nosotros, te digo En diez segundos tengo el combo de nuevo Hacer Baron contra una Nidale Salvo que tengas un pink a mano Y nadie tiene un pink en el inventario Es un suicidio Está todo guardia Saben si lo vamos a hacer o no Qué lástima, nadie tiene un solo pink, chabón Ay, me cruz Ay, mira que deline que están dando Normal, cabal este Métanse adentro del pit, detrás del Baron No, yo no fui Y... Y te juro entré en pánico, chabón Ni di que nada, mué La hit del Baron No, la Nidale fue la que arrancó así ¿Cómo andamos por casa? Habla en Franco Herrera Todo fantástico, griega Pero es que no te pasa que no te pierdas Gracias, Kolo Es fácil, solamente tenés que saber hacerlo Arre Me llevó más de 500 partidas de jugar así de mal ¿Cuántas partidas tenés? Como 800 más o menos en el ranking Mínimo Mínimo Uh, LOL Con QA y que te mate Eso es demasiado daño O sea... Mita de un combo eso Gracias a todos, eso es grande Ah, Nami no se mueve Tiene demasiado de mear ¿Por qué volviste a hacer engage? Ah, te reserva, bolu Nah, no lo mataste por nada, chabón Mira lo mató Mira lo mató, ahí pujeando con grande Matu sabe lo que hay que hacer Te la pujeo, papu Corre, Matu, corre, 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 Matu No, Matu, 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 corre Bueno, estás muerto Vámonos, vámonos No, ¿por qué volvés? Chau, mamu Mira si vas allá Chau Dale, dragón Eh, no es solamente lo único que sé jugar LeBlanc La concha tuya, Tutti Sé jugar otras cosas Mal, pero bueno Sé, tengo un farm muy de mierda Totalmente de acuerdo Pasa que el farm depende también mucho de la partida en la que se ha jugado Rameé muchísimo No tuve tiempo para poner el farm Si multiplicás 23 kills por 20 clips cada una Sumale eso al farm de ataque Fíjate cuánto farm Inicione el gole del Dragon No sé ya Pará, 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 pará Pará, pará, pará Dale, lo pego el culio No, ¡PREVALLE DRAGON! Dios ¿Qué dice apelante? Dale, para pego el culio No la vi, estaba viendo El dragón Ah, yo no vi ese raid, es mío Dame Fíjense si yo no estoy en la jungla No estoy ahí Yo estaba leyendo, culio La Bain se lo puso a hacer así Re loca, re mamá La podemos hendear pegoin Vení, vamos Si No No Es el farmero champs Como la batalla de la que blanca, solo Si 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 ¡Suscríbete al canal!